¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gloria al Señor, ¿qué es lo que le pasaba? De pequeña no se ve. No, de pequeña no, digo ahora. Ahora, las piernas, los brazos. ¿No podía usted tocársela nunca? No, no. Levanta este brazo hacia arriba. ¿Podría tocarse la cabeza? No. Gloria al Señor. ¿Podría hacerlo? Y ahora, el pecho. Levanta un fuerte aplauso a Cristo, Alemania. ¡Que se ponga usted y cumpla. Venga. Miren que no se va a caer. Abajo. Ahora arriba. en la vida no 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 ¿Qué le pasaba de las manos? ¿Con la injerencia? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. ¡Gloria! ¿Con qué haces usted? ¡Escogida! ¿Los dedos nos tienen más restos iguales? ¿Cómo se les dice? ¿Van restos? ¿Los le están deslizando los dedos? ¡Aleluya! Tenemos un tiempo de noche. ¡Gloria, su nombre! ¡Aleluya! 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 ¡Berlingen! ¡Berling! ¡Berling! ¿Podría hacer esto? ¡No! ¿Quién lo que le había matado? ¡Berling! ¡Aleluya! y no podían ustedes toca que la puta de no quieren otra vez ¡Aleluya! 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 El Dios salirá ahora mismo el Dios salirá a los neococitos toca los glóbulos y ahora el pulso fuera perderá pero el pulso es lo único fuera, mete, ahora se va ¡Aleluya! ¡Aleluya! La gente pide a la vista actual y va a probarlo ¿Muchas? ¡Aleluya! 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 En el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús.